Para salir a una locura, por el mundo hay en mi lado, y que hay bailar y que ha parado, quiero que me sea el futuro. Para salir a una locura, por el mundo hay en mi lado, y que hay bailar y que ha parado, hoy, hoy, hoy. ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a la nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y leo todo te convierte en fiela. Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y saco de duro. No te quise ahora, pero solo empieza, mueve la cabeza y saco de duro. Para salir a una locura, por el mundo hay en mi lado, y que hay bailar y que ha parado. Quiero ver el futuro, para salir a una locura, por el mundo hay en mi lado, y que hay bailar y que ha parado. ¡Oi, oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi, oi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!